Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Londres, exactamente en Trafalgar Square, aquí detrás mía. Bienvenido aquí directamente porque tengo muchas cosas que contaros interesantes sobre esta plaza, sobre esta square. Muchas curiosidades que puede que no sabías. Y si visitas Londres seguramente vengas a este sitio que es el punto más céntrico y turístico de toda la ciudad, o uno de ellos. Su nombre es obtenido en homenaje a la batalla de Trafalgar, en la que las tropas británicas derrotan a las tropas españolas y francesas en el gozo de Cádiz, en el cual el general Nelson está en cabeza y tenemos aquí arriba, esta columna de aquí, está en homenaje al general Nelson. Así que vamos a ir más cerca y voy a contaros un poco más sobre ella. ¡Vámonos! Estamos ya aquí, sentados justo en la base de la columna. Mirad aquí, arriba está la columna. ¡Uy! Pues bueno, esta columna homenajea al comandante Nelson, que fue quien lideró la batalla de los británicos en la tan famosa batalla de Trafalgar. Aquí tiene esta columna de aquí y ¿sabíais qué? Esta columna tan alta era la obsesión de Hitler. Hitler quería conseguir esta columna como trofeo al conquistar a los británicos, pero al final no pudo conquistar a los británicos y nunca pudo obtener esta apreciada columna. En la base de este monumento hay cuatro leones, cuatro leones de hierro. Fijaos aquí detrás hay uno. Estos leones pesan siete toneladas cada uno y su escultor Edwin Lancer ordenó traer el cadáver de un león perteneciente al Zoo de Londres para que hiciera de modelo de sus esculturas. Ese modelo se estaba descomponiendo y lo tuvieron que envasamar para que no se pudriera el león. También se dice que para crear estas estatuas de leones se utilizó los cañones de los barcos de los céspedes españoles que perdieron la batalla. Ahí lo tenéis. Totalmente de hierro. Esperar hasta el final del vídeo porque se viene un súper récord. Un récord que está aquí en Transfaga Square. Mientras tanto voy contando otra cosa. La Square está plagada de estatuas. Hay estatuas casi por todos lados pero hay como cuatro esquinas en la Square en la que está George de Forth y dos de sus generales y en la que la cuarta querían poner a William de Forth pero no había presupuesto suficiente para ponerla. Entonces la Royal Society of Arts de Londres pensó que podían hacer ahí, podían poner como esculturas temporales. Esculturas que van cambiando cada cierto tiempo, cada año, cada dos años. Esculturas contemporáneas para que la gente pueda plasmar ahí su arte. Y la idea sigue hasta hoy en día. Múltiples obras se han creado ahí, súper bonitas y curiosas, cada una de ellas. Si habéis venido a Londres en diferentes etapas seguramente habéis visto que esta estatua cambia bastante. Pues es por eso. Porque la Royal Society de London pensó que esa era la mejor idea. Bueno, después de las estatuas nos quedan muchos más secretos en cuanto a las palomas. Las palomas en Trafalgar Square eran como un icono. Todo el mundo las alimentaba, los londinenses amaban venir aquí a dar las comidas, pasar el rato con las palomas. Había muchísimas, muchísimas. Pero se empezó a tener miedo de que contagiaran enfermedades y generaban muchos excrementos. Entonces el alcalde de Londres en el año 2000, Ken Livingstone, prohibió la venta de alpiste en todas las partes de la Square, porque había tiendecitas en las que vendían comida para palomas, porque era tan bonito aquí las palomas y esto, dan de comer. Pues el alcalde lo prohibió. Prohibió que se vendiera alpiste en la plaza. Pero no fue suficiente. La gente seguía alimentándose con pan y con otras cosas. Y en el 2003 se prohibió totalmente alimentar las palomas en la Square. ¿A quién se puede alimentar las palomas hoy en día? Y aparte de eso, trajo un halcón. Un halcón que sobrevolaba la zona, asustando así a todas las palomas. Y parece ser que funcionó. Había una cantidad enorme de palomas, unas 35.000 palomas había, y ahora solo hay unas decenas. Ya no quedan casi palomas, aún quedan unas cuantas, pero muy pocas comparado con lo que había. Wow, increíble. Pobres palomas. Pobres palomas. Otro interesante dato de esta plaza ocurre en Navidad. Que seguramente ya lo habéis visto en otro vídeo mío, en otro vídeo que hice de árboles de Navidad. Si no lo habéis visto, por aquí arriba te lo dejo para que eches un vistazo. Y es que todas las navidades, desde 1947, los noruegos, desde Oslo, traen un árbol de Navidad. Regalan un árbol a los británicos en homenaje a la ayuda que ofrecieron los ingleses a los noruegos en la Segunda Guerra Mundial. Y ese árbol es súper curioso porque el alcalde de Westminster, de aquí de Londres, viaja a Oslo para ver cómo lo cortan. Y luego el alcalde de Oslo viaja aquí para ver cómo lo ponen. Bueno, un curioso detalle de los norteños, ¿no? Pasemos ahora a hablar sobre estas preciosas fuentes. Estas fuentes que a la gente les encanta tirar céntimos, pedir deseos, tirar monedas dentro de las fuentes. Entonces, pues bueno, hay que decir que estas fuentes, si hace mucha calor y no llueve durante muchos días, que hay mucha sequía en el país, pues lo que se hace es, se apagan, se vacían. No se utiliza agua para las fuentes, como ya ocurrió en el 2012. Una época en la que no llovía durante mucho tiempo, había bastante sequía en el país, entonces se decidió apagar estas fuentes aquí. Y los turistas están un poco decepcionados, porque no es lo mismo esta plaza tan bonita aquí con las fuentes, con el sonido y, claro, tienes tu monedita, tienes tu deseo, que te la paguen, ¿no? Pues bueno, eso es lo que ocurre cuando hace mucha calor y hay sequía. En España se prohíbe, por ejemplo, llenar la piscina, pues aquí se apagan las fuentes. La siguiente curiosidad que quiero mostraros tiene que ver con los semáforos. Y es que TFL, la empresa que gestiona el transporte en Londres, autobuses, metros, todo esto, quería hacer un homenaje en cuanto al Pride, al Gay Pride y todo esto de Londres. Quería representar la diversidad sexual y ponerlo en los semáforos. Muy interesante, algo muy original e increíble aquí en Londres. Zafana Square, aparte de ser una plaza maravillosa para caminar y visitar la ciudad de Londres, tiene la National Gallery aquí atrás. Uno de mis museos favoritos y una de las mejores pinacotecas de todo el mundo. Os la recomiendo si venís a Londres y además es gratuita. Bueno, esta plaza también tengo que decir que técnicamente pertenece a la Corona Británica, como muchos otros sitios de la ciudad. Me hace gracia porque los reyes lo poseen todo aquí, ¿no? Todo lo posee. Pero, aunque las gestiona el Ayuntamiento de Londres. El Ayuntamiento de Westminster y Londres gestionan la plaza, pero pertenece a la Reina, a la Corona Británica. Esta plaza también es uno de los puntos de mayor concentración en cuanto a manifestaciones y celebraciones de toda la ciudad de Londres. Aquí, el 8 de mayo de 1945, tras la rendición oficial de los nazis, de las tropas nazis, se concentró muchísima gente en plan de celebrar el fin de la guerra. También se han hecho manifestaciones en contra del apartheid en Sudáfrica y manifestaciones en contra de la guerra de Afganistán e Irak, de las manifestaciones más recientes aquí en la Tráfaga Square. Y debido a esto, se viene el secreto, el récord, el récord de la plaza. Seguidme, mirad esto. Aquí detrás mía, lo vemos, la estación de policía más pequeña de todo el Reino Unido. Sí, sí, esto de aquí, esto que veis, que parece un pilar, esto es la estación de policía más pequeña de todo el país. Y bueno, se estableció aquí, en 1926, por eso, porque era un lugar de manifestaciones y de celebraciones públicas y se podían montar altercados. Entonces, aquí había un policía, y el policía estaba dentro con un teléfono. En el caso que algo ocurriera, pam, llamaba por teléfono a Scotland Yard, a la policía de Londres, y el tío se encerraba ahí. Se encerraba hasta que vinieron los repuertos. Era como vigilante, era como una cámara de vigilancia humana. Claro, hoy en día, con tantas cámaras por toda la ciudad y tanta vigilancia, esto de aquí no tiene para nada uso. Es useless, ¿no? No necesita estar una persona aquí vigilando. Hay cámaras que lo hacen automáticamente. Y ahora, hoy en día, se utiliza como trastero de escobas para el personal de limpieza de la plaza. Sí, 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 ahora es un trastero para guardar escobas. Aquí, aquí. Por poco no es la estación más pequeña del mundo, porque la más pequeña del mundo está en Florida, que es básicamente una camina telefónica. Pero esta, de la más pequeña. Súper secreto, curiosidad y récord del país. Increíble esto de aquí. Así que si véis a Londres, no olvidéis fijaros en la esquina sureste de la plaza. Y aparte también se dice que esta luz de aquí, que la luz que está encima de la cabina, perteneció al barco del General Nelson. Bueno, mucho General Nelson aquí en esta plaza, ¿eh? Mira qué coche va bonito. Bueno, 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 aquí en Londres hay varias coches preciosos. Bueno, como última curiosidad, quiero deciros que aquí, en Trafalgar Square, en la película V de Vendetta, es donde se enfrentan el ejército con la gente con la máscara de Kyle Fox contra los policías. Pues aquí es donde se enfrentan en esa película. Bueno, sin duda, que si venís a Londres después de ver este vídeo, lo veis de forma mucho más diferente y con mucho más detalle. Os fijáis en cosas que no os habéis fijado antes. Y si no, pues nada, lo veis en este vídeo y seguramente recordaréis cuando viniste a esta maravilla ciudad. Y si no, pues lo veis en este vídeo y lo aprendéis. Espero que os haya gustado este vídeo. Se vienen mucho más secretos y curiosidades en todo Londres. Un montón de ideas buenas. Así que, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like. Suscríbete si no estás. Comenta lo que quieras. Y hasta otra.